Buenos días, no sé si me pueden ver y ahora sí. Ahorita vamos a ir en camino al hospital. Tengo que hacer un examen de glucosa porque me dijeron que mi último examen que me hice salió abnormal. So, tengo que hacer el de tres horas. Y si vieron mi último video, no me gusta que me saquen sangre, odio las agujas. Y todavía sigo toda moreteada de los últimos piquetes que me dieron hace como unos tres, cuatro días. Pero llevo mi tablet porque voy a estar ahí tres horas y también un libro para ver si me puedo entretener con eso. Bye. Ya llegamos al hospital. Ahora vamos caminando atrás de todos los pichos para encontrar nuestro laboratorio. Ya nos trajeron nuestra bebida y tenemos que terminarla en cinco minutos. Ay, Dios mío, denme suerte. Nadie tomó quesito. Te voy a hacer un saludo. Me ha forzado. No me voy a vomitar. Esa es la última que quitamos. Ya nos lo terminamos. Lo que está hecho, ya está hecho. Qué suerte tienen los hombres de no tener que hacer esto. Ahora esperar una hora que me hagan el examen y al estudio que me saquen más sangre. Y después tengo que esperar otra hora para que me saquen sangre otra vez. Y de ahí tengo que esperar una hora más. Y ya después de ahí me sacan sangre otra vez. Y ya puedo ir a comer, almorzar, lo que sea. Porque es lo que me hace falta. Típicamente almuerzo muy temprano en la mañana. Siete o ocho. A veces más tardar las nueve o diez. Pero hoy es uno de esos días donde ayer dije que iba a cenar bien. Y al último no cené bien. Y me hizo falta comer un poquito más para aguantar hoy en la mañana. Pero ya se está moviendo. Pobrecita. Ahorita está todo lleno de azúcar. ¿Qué horas son? Ahorita me lo terminé. Son las ocho. Cincuenta y seis de la mañana. Vamos a salir de aquí ocho, nueve, diez. Como a las once. Casi a las doce. Voy a estar aquí toda mi vida. Ya me van a sacar la última dosis de sangre. Ahora sí ir a casa. Quiero comer. Tengo mucha sangre. Ya no aguanto. Me siento así como desesperada con muchas ansias. Y te los veo. Gracias a Dios. Ya terminé, amigos. En la última vena de este lado. Trato de sacarme la sangre. Y ya no pudo. Solo tuvo que hacer el otro brazo. Nada más la idea de pensar que ya voy a poder comer. Después de como cuatro horas. Me alegra toda la vida. Ya no nos voy a caminar hacia afuera. Hay que me recoja mi mamá. Gracias a Dios ya estamos en la casa de nuevo. Son las tres dieciocho. Digo, me vine a esconder al cuarto de mis hermanas para venir a descansar un ratito. Porque si no lo notan, me siento bien cansada, bien agotada. Ya me dieron por decir los resultados. Están en una aplicación en línea del hospital. Porque aquí en los Estados Unidos, la mayoría de los hospitales tienen una aplicación donde suben tus citas que tienes pendientes. Te suben las citas anteriores y sus notas y los resultados de sangre y también tus laboratorios y medicamentos y todo eso. Ya están ahí arriba. Solamente que no sé qué es lo que significan. Es el siguiente día y gracias a Dios ayer nos marcaron en la noche. Solamente que no les pude avisar porque perdí mi cámara y apenas la encontré para ponerla a cargar. Estoy grabando en mi tableta. Nos dijeron que los resultados salieron muy bien y gracias a Dios no tenemos diabetes gestional. Estoy súper agradecida por eso. Pero como saben o si han visto los últimos videos, hemos estado teniendo algunos sustos de posible preeclampsia. Gracias a Dios eso salió negativo. Empezamos a perder nuestro tapón mucoso y todavía lo sigo perdiendo hasta el día de hoy, poquito a poquito. Y también estábamos teniendo contracciones, no solamente Braxton hip. Gracias a Dios esos ya no los he tenido. Pero igual tenemos que hacer nuestro trabajo también y empezamos a preparar para esa llegada. Ahorita me siento súper apretada porque tengo estas mallas y no me quedan. Están súper apretadas. Pero puse mi ropa a lavar y tengo que esperar que se me terminen de lavar para poderme cambiar porque siento que no puedo respirar. Entonces si me escuchan así, obviamente es por el embarazo pero también porque no puedo respirar físicamente. Pero mientras les cuento, vamos a empezar a acomodar su maletita de las cosas que sí tengo por mientras y que sí nos vamos a llevar. Que primero es una cobijita porque va a estar haciendo mucho, mucho frío. Aquí en Georgia a veces hasta neva donde estamos. So tengo que asegurarme que le llevé cositas calientitas. Le voy a llevar también unos gorritos. No solamente para tomarle fotos pero también para que se los pueda poner cuando salgamos del hospital y sirve que no le caiga aire en su mollerita y no se me vaya a enfermar o así. Entonces este tiene conejitos aquí tan hermosos. Le voy a llevar cosas bien simples. Voy a llevarle dos cambios porque quiero asegurarme de que si se me hace daño o cualquier cosa tengo ropita para reemplazarle. Primero le voy a llevar estos pantaloncitos chiquititos, asínitos. No sé si le vayan a quedar porque no sé qué grande vaya a estar. Todo es de 0 a 3 meses o de Newport, de recién nacida. Este es de 3 meses pero siento que sí le va a quedar. Y lo voy a combinar esto para ponerlo debajo de sus trajecitos. Que este va a ser el que la voy a sacar del hospital, si Dios quiere. Y lo que se me hace bien hermoso es que si vieron mi video donde anuncié mi embarazo, fue como el primer símbolo de la ropita que le compré. Nada más que aquel era de niño y este es de niña. Cuando lo encontré dije es una señal, tengo que ponérselo porque es como el símbolo de su llegada. Y para que se mantenga calientita, porque como les digo va a ser frío, le voy a poner esto debajo y ya sirve que pueda estar cómoda cuando lleguemos aquí a la casa. Y su segundo cambio de ropita va a ser esta que dice, en inglés dice Sparkle Like a Princess, vería como una princesa. Entonces este va a ser el que le voy a poner, no tengo pataloncitos para ponerle abajo, voy a ver si puedo conseguir unos de ese tamaño. Y ese trajecito también. Creo que este va a ser como un nado, como para tomarle sus fotos. De ahí voy a llevarme como estas swaddles. Son como si fueran, imagínense que en vez de envolverlos con la garra, los usan estos. La manera que funciona, por las personas que lo saben, los metes aquí adentro como un saquito, como si fuera de cangurú. Y ya los envuelves una vez que los metes y ya se quedan bien tranquilos. Y más que nada es como para dormir y también para que se sientan seguros y apretaditos como si estuvieran adentro del vientre. Yo tengo dos, tengo este y tengo este otro que me regalaron para que pueda dormir ahí adentro si sienta gusto y también esté como calientita. Me voy a llevar también esta junto con unas versiones chiquitas, pero estas van a ser como más como para limpiarle su baba, para taparme en el hombro. Este también es como un cobertor, pero es para la silla del carro. Y también yo estoy obviamente mucho más grande, entonces no creo que vaya a funcionar, pero también dicen que funcionan como para ponértela arriba de la cabeza. Y cuando estés dando pecho, es para que puedas tapar a tu bebé. No sé, hasta ahorita en este momento sé que voy a estar dando pecho, es la meta. Y si es que no puedo dar pecho, entonces voy a estarme expresando la leche con una máquina de lactancia. Y ya dándoselos en biberones, por eso es que también tengo dos biberones aquí para llevármelos. Los dos son para bebés recién nacidos o hasta creo que los tres meses, que son de cuatro onzas. También estoy esperando que me llegue la máquina, que esa la agarré de mi aseguranza gratis. Y estoy esperando que me la manden. La ordené hace como un mes y tardan a veces como dos o tres meses para mandártela. So, solamente le pido a Dios que me la manden para el siguiente mes para tenerla lista. Y no tenerme que preocupar si la tengo o no. Por si es que tengo que empezar a expresarme leche más pronto. So, por lo menos ya concluimos la bolsa por mientras. Nosotros esperamos que nos lleguen las otras cosas en noviembre. Pueden creerlo, amigos. Ya va a ser noviembre. Literalmente faltan cuatro días más para que sea noviembre. El tiempo está pasando bien rápido. Y yo siento en mi corazón, mi intuición me dice que ya van a ser en noviembre. Pero si es que me falla mi intuición, pues ni modo. Pero igual quiero estar preparada para ella. Ya me acomodé y me decidí acostar. Siento que realmente ayer lo estaba pensando y sentía que estaba teniendo como una crisis. Porque si no saben, ahorita no estoy trabajando. De hecho, yo les iba a anunciar que había encontrado un trabajo. Y que por fin iba a poder estar bien. Y tener dinero para poderle comprar a mi niña sus cositas. O para empezar a arreglar sus trámites y cositas así. Y al último salió que el trabajo era falso. Que era un fraude. Y yo casi por poquito caía en ese fraude. Lo bueno que Dios nos ayudó y nos puso todo en camino. Para que nos diéramos cuenta y no cayéramos en esa trampa. Obviamente yo ya estaba súper feliz y súper contenta de poder compartir eso con ustedes. Y también de decir, por fin tengo algo que ofrecerle a mi niña. Y el último siempre nos sucedió. Y me parte el corazón que haya gente así. Pero también estoy agradecida, como les digo, por no caer en eso. Estaba teniendo yo esta crisis. Porque dije, no manches. No tengo nada que ofrecerle a ella. No tengo trabajo. Desafortunadamente por mi situación de mi embarazo. No puedo trabajar en un trabajo normal. Es bien difícil estar en una situación así. Gracias a Dios puedo contar ahorita con el apoyo de mi familia. Y estoy súper, súper agradecida. Pero lo ideal fuera que fuera una persona responsable. Que tuviera mis cosas ya en orden. Pero me encuentro en esta posición donde estoy teniendo que volver a empezar de nuevo. Y sé que no va a ser para siempre. Por eso es que también le estoy echando muchas ganas a esto. Porque al final del día me encanta hacer videos. Me encanta compartir mi historia. Me encanta motivarlos a ustedes. Y también mirar estas cosas de regreso. Y decir, no manches. Qué cabrón. Que empecé así. O que pude hacer eso. O que lo logré. O sea, todo en la vida siempre pasa por alguna razón. Y literalmente puedo decirlo. Que haciendo videos y creciendo mi canal de YouTube. Ha sido la mejor decisión de mi vida. Y por eso es que también me estoy aferrando. Y como en cierta forma. Si soy totalmente honesta con ustedes. Siento que también Dios en parte me está obligando a hacer esto. Para yo poder estar bien. Y por fin aferrarme a este sueño que tengo. Y es como su señal de decirme. Sabes que yo sé que tú lo quieres hacer. Yo sé que amas hacer esto. Echarle ganas. Lucha. Sigue adelante. Ahorita es el tiempo que tienes para poderlo hacer. Y no te rajes. Es porque si no. Yo estoy segura que ya hubiera encontrado trabajo. Pero nada está alineando. Cuando viene siendo oportunidades de trabajo. Más que con estos. Yo lo voy a seguir tomando como una señal. Igual estoy súper agradecida con ustedes. Porque me siguen apoyando. Porque siguen aquí. Porque siguen viendo el canal. Y las personas que se toman el tiempo de suscribirse. En serio. Mil gracias. No saben qué es lo que significa ahorita para mí. Para mí. Esto es mi sueño. Y siento que las personas que realmente saben lo que quieren. O si visualizan una vida. En donde no sé. A lo mejor tienen algo que les hace falta. O sienten que les hace falta. O algo que siempre han querido. Me van a entender. Es más que eso. Es una visión. Y el impacto que quiero hacer yo con esto. No solamente para mí. Mi niña. Para poder tener estabilidad económica. Para poder estar bien juntas. Porque lo veo mucho más que solamente un ingreso. Lo veo como un estilo de vida. Una oportunidad de poder ayudar a otras personas. De ayudarme a mí misma. Y de poder sanar. Y crecer. Y experimentar. Y vivir. Y realmente disfrutar. Poder compartir mi historia con ustedes. Y motivarlos. A poder hacer mucho más. Le echen ganas. Porque uno no siempre está. O va a estar donde quiere estar. Y siempre van a haber obstáculos. O retos. O cosas que te traten como de frenar. Y al final del día. Es mucho más que solamente motivación. Es disciplina. Es consistencia. Es decir. Sabes que. Ahorita las cosas no me están yendo como yo quiero. Pero yo quiero lograrlo. Yo sé que lo voy a lograr. Y aprender a confiar en ti. En las metas que tú tienes. Y luchar por eso. Porque es como una sensación de decir. Que a lo mejor todas las personas a mi alrededor. No creen en mí. O a lo mejor no está sucediendo. Las cosas que yo quisiera estar viviendo. O que me estuvieran sucediendo. Pero yo sé que si le echo ganas. Y soy persistente. Algo bueno va a pasar de esto. Y eso es a lo que yo me estoy aferrando. A ese sentimiento que yo tengo. Aquí en la tripita. De decir. Yo puedo lograrlo. Le vamos a seguir echando ganas. Por mientras. Muchas gracias de nuevo. Y creo que así es como vamos a terminar este video. Ojalá les haya ayudado. Les agradezco su compañía. Y los veo hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.